El IBEX 35 finaliza la sesión del miércoles con incrementos del 0,60% con lo que recupera el nivel de los 8.800 puntos en una sesión que ha estado marcada por la segunda parte de la reunión de la Reserva Federal. Mañana la Bolsa Española abrirá sus puertas desde los 8.808 puntos enteros. Banco Sabadell lidera los ascensos dentro de los 35 valores al subir más de 5 puntos porcentuales y medio. Por detrás ArcelorMittal con ascensos del 4,4, CIE Automotive y ACS ganan más del 3% y en el lado de los descensos Almiral pierde un 2% y Celnex desciende un 1,7% como los valores más penalizados de la jornada. El cierre para el resto de bolsas europeas ha terminado en positivo con avances superiores a los del IBEX 35 de forma generalizada. Hasta el 1,4% ha logrado repuntar la Bolsa de Londres en una sesión que ha mantenido la atención de las plazas europeas puesta en la celebración de la reunión de la Reserva Federal aunque todavía no se conocen sus decisiones. Wall Street por su parte ha empezado la jornada de hoy con ascensos y mantiene esta tendencia positiva también en el momento del cierre de las bolsas europeas con repuntes superiores al 1% para el Dow Jones. En una jornada en la que para ello sí se conocerán las conclusiones tras la reunión de dos días de la FED y las pistas que puedan desprenderse sobre el inicio de la retirada de estímulos. Y en la deuda a largo plazo la rentabilidad del bono español a 10 años cae casi el 6%, se sitúa en el 0,31% mientras que la prima de riesgo se mueve en los 63 puntos básicos. Dentro del mercado de las materias primas, ligeros ascensos para el precio del petróleo, el Brent de referencia en Europa cotiza por encima de los 75 dólares el barril y dentro del mercado de las divisas la relación euro dólar se sitúa en las 1,1735 unidades al cambio.